qué tal amigos y espero para antes bienvenidos a otra revisada del Dr. Jules y esta vez este pues les traemos esta figura verdad muy muy esperada de la línea Titan Return que a mí pues me dejó como buen sabor de boca y eso que no tiene sabor menta ni nada por el estilo se trata nada más y nada menos de Galvatron de Titan Return y se preguntarán por qué diablos Galvatron es una nave bueno porque Galvatron antes Megatron es un triple changer aquí en la línea Titan Return y su Titan Master se llama Nucleon que básicamente Nucleon es un Megatron en chiquito pero bueno vamos vamos yo quise comenzar con este modo que es este pues como controversial porque si lo siento un poquito forzado igual que el modo tren de Sentinel Prime verdad pero bueno es una figura es bonita digo es tamaño voyager digo que podemos verlo es es gigantesco de verdad aquí lo se ve por delante por detrás ya podemos ver más o menos cómo se va a convertir en robot después de ver eso y vamos a sacar al piloto a Nucleon él es Nucleon señoras y señores como podrán observar pues es un Megatroncito este si de plano dijeron no vamos a pintarlo de nada nada más que los ojos y así como Dios me va a entender exactamente verdad y bueno aquí la cara de Galvatron que pues bueno le vendría mal una bonita manita de gato verdad pues tiene mucho detalle y está pintada muy simple entonces bueno recordemos que es compatible con todas las figuras de Titans Return vamos a sacarlo su modo nave pues si está está padre ¿no? vamos a convertirlo en modo cañón este pues es un cañoncito que tiene aquí el plástico tiene como chispitas se ve bien digo así pues obviamente pues ya perdió todo el sentido potencial que podría tener esta figura ¿no? vamos a levantar esto abrimos las hombreras atoramos las piernas las volteamos hacia acá cerramos estas con puertitas así que es buen modo de ocultarlo pero pues obviamente aquí pues queda por fuera cuando nos transformamos en otra cosa vamos a abrir la toma vamos a doblar esto acá atrás la cabina del piloto vamos a bajar los brazos de esta manera ustedes dirán ¿cómo es posible que esto se convierta en cañones si está muy cortito para acá y va a chocar en el piso? ¿no? bueno aquí a los lados bajamos los brazos de esta manera y le otorgamos más altura entonces ya podemos ver que el cañón ya viene de esta manera así ¿no? y ya la regué porque esto no va así era iba a transformar en robot pero no esto se dobla de esta manera así y lo achatamos aquí tiene una doble articulación lo metemos hacia adentro ahí está una dos los piecitos van de esta manera lo atoramos muy bien sacamos estas dos piececitas ¿verdad? pues estamos a punto de transferirlo de transformarlo en cañón pero aquí bueno tenemos el cañón doblamos así ponemos de esta manera aquí tiene este pivote este pivote va en este agujerito ahí y doblamos esto para acá y señoras y señores damas y caballeros trans fans aquí tenemos a Galvatron en su modo cañón como lo vimos en las películas y las series se ve muy bien es de tamaño muy grande digo aquí ya se me dispara todas las piernas está no le pide nada es una es un modo cañón cumplidor a mí me lo pareció así de esta manera digo se ve bien es aceptable ¿no? vamos a ahí está este trae sus orugas aquí del tanque y todo eso se ve se ve muy bien la figura y pues como le digo cuando lo tengan de mano se va a ver impresionante y ahora vamos a transformarlo en modo Galvatron vamos a remover el tanque el cañón lo apartamos le damos estas para acá para que no nos estorben subimos los brazos los bajamos subimos el brazo lo bajamos y las levantamos un poco para que no nos estorben bajamos las piernas recordemos que tiene doble doble pasito ahí doble entonces las aseguramos aquí arriba sacamos los pies ahora nos volteamos hacia enfrente y todo esto que sobra es para rellenar el hueco de acá atrás ahí digo obviamente ustedes lo hacen sin zafarlo zafamos los brazos doblamos los codos hacia atrás las erugas del tanque sacamos los brazos que están los puños que están aquí escondidos aquí ya la regué iba a decir la cagué pero se escuchaba más feo ¿qué se cayó? ¿qué se rompió? ¿qué se rompió? no se rompió nada se zafó porque algunas partes están diseñadas para zafarse de la siguiente manera digo ustedes vieron que había que darle la vuelta a la a la cadera ya tenemos aquí el abdomen bien falta pues ver las cosas más importantes que tiene este muñeco y aquí le podemos poner su cañón hay que ponerlo de esta manera para poder adaptarlo en en este poste digo en esta vamos a levantarnos ¿qué estoy diciendo yo? entonces este poste va en este agujero de acá entonces ya tenemos aquí acá el patrono vamos a abrirle las sombreras hoy no les digo tenemos entonces al autobot nucleón lo ponemos en modo cabecita y lo ponemos de esta manera y vamos a hacer un les voy a platicar abrimos el el pecho hacia abajo y va a salir la máscara disparada para formar la máscara de Galvatron entonces déjenme preparar la toma bien para que puedan apreciar este evento que va a pasar como el cometa Halley y bueno como estaba diciéndoles espero que ahí se pueda ver el efecto ¿verdad? vamos a acercarnos más entonces vamos vamos a proceder a bajar esto y van a observar ahí está ahí está ahí voy eso es el efecto obviamente lo que vemos es esto que sube para revelar la máscara de Galvatron desafortunadamente pues después de que vemos su máscara así se ve en modo mascarilla no no tiene movilidad hacia los dados nada más esto y esto pues porque está pegada la máscara aquí abajo digo no hay para dónde moverse mucho eso es lo único feo pero bueno de ahí en fuera es una gran figura por fin tenemos un Galvatron decente gracias a la línea Titan Return si lo llegan a ver adquieran no dudan en adquirirlo es una figura muy padre y este los recomiendo ampliamente miren aquí se ve y muy balanceada esta Wave porque ha salido uno bueno uno malo entonces pues bueno aquí tenemos a los estos dos chicos de la primera Wave esperemos tener pronta prontamente próximamente nuestras manos a Alpha Trion y a Astro Train y a los demás deluxes que también se ven muy muy buenos y muy prometedores y obviamente van a tener la premisa aquí en los Jules y bueno amigos vamos a quitar a este muchacho vamos a dejarlos que ustedes aprecien toda la maldad de la reencarnación de Megatron gracias a Unigron en Galvatron vean vean nada más vean nada más vean nada más gran nivel de escultura que tiene la figura padrísimas las rodillas todos las las piernas gran nivel de movilidad obviamente pues así se ve perfil se ve que es pues de un cuerpo macizo bien bueno amigos para antes nos vemos en la siguiente y muchas gracias por haber por haberme sintonizado hasta luego chau